Hay fe violenta que hay que arrebatar Y esas fe violentas son las que promueven a Dios para que Dios se mueva Y no importa donde esté su hija ahora mismo Porque a Jesús no le importó donde estaba si la endemoniada andaba atrás de la madre No, no, no Esta mujer buscaba personalmente un milagro y solamente el desatar la palabra le instante el diablo soltara a su hija Ahora voy a hacer lo mismo contigo Altiva tu fe, creer en ese momento Que tu hija donde quiera que esté algo va a suceder en este momento Que tu hija donde quiera que se encuentre algo va a suceder en este momento Todo espíritu de manipulación mental que le está dando, le está agobiando En rebeldía, en desobediencia, en el nombre de Jesús se va Tú lo crees, en el nombre de Jesús se va, ¿cómo ella se llama? Carolina, en el nombre de Jesús de Nazaret, Carolina es libre En el nombre de Jesús de Nazaret, Carolina es libre en el nombre de Cristo Todo espíritu que le estaba atorbando, todo espíritu que le estaba manipulando al mundo Hoy en este momento se aparta en el nombre de Jesús Jesús dijo, escucha esto, mayores cosas de las que Él hizo nosotros haremos Porque Él solo duró tres años Y Él dijo, ustedes van a hacer más cosas Porque mi espíritu estará en ustedes Y lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo Y lo que desaten allá arriba quedará desatado en el cielo Lo que te estoy diciendo es que yo estoy desatando una gloria sobre tu hija Escúchame bien, no tan solo desatando Sino que estoy ahora mismo atando el diablo en el nombre de Jesús Y sacándolo de su vida Se vas a tratornar tu hija soñando Escúchame bien, se vas a tratornar soñando Tendrás sueño tu hija Vas a comenzar a ver visiones tu hija Vas a sentir como que los demonios la están persiguiendo Pero tranquila, que eso es Dios Para que ella salga del mundo donde está Dios la vas a tratornar así como tratornó Aleluya a Samuel Escúchame bien, Dios lo vas a tratornar gente Dios lo vas a tratornar a tu hija, amén Dios lo va a hacer por su gloria Porque si no es así, no sale del mundo Entonces el Señor te dará sabiduría a ti Para que pueda interpretar lo que ella se va a soñar Ella te lo va a preguntar a ti Mami me he soñado esto, que es lo que está pasando Últimamente tengo sueño extraño Y tú le vas a decir, ¿sabes por qué? Porque aquí, aleluya Estuvimos orando por ti Para que ese tratorno, aleluya Dios lo pusiera en ti Para que tú te salieras del mundo Porque el diablo te tiene atada y ciega Y es en el nombre de Jesús de Nazaret Que tu hija tendrá sueños Y los sueños no los vas a entender Y tendrás que venir a ti como madre Entonces tú le vas a interpretar los sueños como José Porque ellos estaban presos Y José en su espíritu estaba libre Pero estaba ahí Y Dios tratornó, aleluya Los que estaban con él y tratornó el rey, aleluya Para poder José sacarlo, aleluya Del calabozo donde ellos estaban también Hay veces que el Señor hace cosas sobrenaturales en nuestra vida Y nosotros no lo entendemos Aleluya Yo me he visto cayendo en hoyo, en un túnel Y digo, ¿qué es esto, Señor? Y cuando cargo abajo puedo ver demonios de estos colores Escúchame bien, puedo ver demonios desnudos, grises Demonios, escúchame bien, atando personas Y yo le digo, ¿qué hago aquí, Señor? Te he quedado mal No, mijo, lo que está pasando Que así mismo, como te mostré que tú estabas cayendo Así mismo, escúchame bien, te lo estoy mostrando Porque muchos están cayendo en este hoyo Y hay mucha clase de hoyo Hoyo del infierno Hay mucha clase de hoyo Hoyo de la desesperación El pozo donde estaba José Angustiado, desesperado Hasta que vino el Señor y lo sacó del hoyo Con un propósito En este momento, aleluya Carolina es libre en el nombre de Jesús Carolina es libre en el nombre de Jesús Aleluya Dios bueno Dios te bendiga mucho, amén Fortaleza, créelo en el nombre de Jesús Amén Gracias, Señor Gracias, Señor Aleluya Aleluya Gloria a Dios Sí, Señor Alguien más en esta noche Alguien más en esta noche Sí, Señor Oh, Rey Aleluya Oh, gran Dios Sí, Señor Que se abre el cielo Que se abre el cielo Muévete, Señor Sí, Señor Venga aquí tu reino Oh, gran Dios No hay cielos cerrados Tu reino se mueve aquí Sí, Señor En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielos cerrados Si abren Tu reino se mueve aquí Aleluya En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Aleluya 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 Escuchen esto Yo quiero que tú Haga una decisión de fe En esta noche Provoca a Dios con tu fe Alessandra Ya tú vas a dar El viernes